Que nos envíe el video por Whatsapp y lo ponemos inmediatamente, después de comprobarlo, ¿no? Tenemos a David Salvador, vocero del hospital. Gracias Iván, y por supuesto mi hermano y amigo Gustavo Alberto Hernández, ahí y a mi camarada Diego Pesqueira. Mira, ya Cristian habló de algo que quería hablar con relación al distinguido Surum, pero en realidad no sabemos de dónde saca esa conclusión de don Surum. Pero me interesa más un poquito, Iván, hablar con relación a qué se ha dicho sobre las enfermeras. Las enfermeras realmente, bueno, alguien dijo que era una enfermera. La señora, te voy hablando porque estuve en la investigación y la señora nunca ha trabajado aquí en el hospital. De hecho, nunca había trabajado en una empresa, simple y llanamente, bueno, sí, en una empresa lo había hecho en una zona franca. Y en realidad la persona lo que hizo fue un mediante para quedarse aquí y observar dónde incluso estaban las ropas, dónde se guardaba todo, o sea, el procedimiento de las enfermeras para entonces escabuirse y entonces vestirse de enfermera. Pero realmente la persona, bueno, no es profesional, ella misma lo ha atestiguado. No sé, por ejemplo, Surum ha dicho en varios medios, he visto, de que ha dicho que esto ha sido un montaje. Bueno, pero la misma persona ha atestiguado de que ella realmente fue que... Y corroboró, corroboró toda la información que nos había dado el taxista, el trayecto y todas esas cosas, qué hicieron, cómo hicieron, cuánto se le pagó al taxista incluso, y ella lo dijo sin que ellos se viesen una vez más. Entonces, yo quisiera reiterar con relación a las enfermeras. También en las enfermeras de este hospital, el personal de este hospital es un personal sumamente comprometido. Tuvimos debilidades, sí la tuvimos, porque no podemos... Esa era la preocupación de Fiaio, que hubo la debilidad, estuvo en la seguridad, evidentemente. Pero, pero en realidad, en realidad, aquí hay un personal realmente muy comprometido con la salud. Y con relación a la niña, se está dando cuidado, inmediatamente se trajo acá por el departamento correspondiente que encontró a la niña. David, una pregunta, David. A propósito, la complejidad del caso, ¿se está haciendo algunas indagatorias para posibles, quizás, complicidades? Porque habría que descartarlo también en este caso. Mira, el Ministerio Público está trabajando en eso. Por eso el hospital, incluso dimos una rueda de prensa que el señor Zurón vino y la incidentó con un grupo de personas. Ah, bueno. Un grupo de esas personas en el auditorio, la hicimos en el auditorio para evitar eso. A caliente, Zurón. Aún así, aún así, esa turba subió hasta la segunda planta del hospital, corearon consigna, ahí en la segunda planta, en un hospital que no debe ser. Entonces, en realidad, hay informaciones que nosotros, como decía Pesqueira ahorita, nosotros como hospital, e incluso ellos como policía, hasta que el Ministerio Público no dé con todas las indagatorias necesarias, pues automáticamente no podemos... La bebé está en el hospital, David. Sigue en el hospital, seguirá aquí en el hospital. ¿Cuál es su situación en este momento? La bebé está estable, aunque la condición, de hecho, el fiscal que tuvo ahí actuando, me dijo, yo tuve incluso, David, que limpiarle las materias fecales, por las condiciones que tenía la niña. Pero ella está estable, gracias a Dios. La madre está recibiendo, incluso está recibiendo trabajo psicológico con el equipo de aquí del hospital. Nunca se le ha negado la entrada, de hecho, a Zurón, que él me está escuchando ahí, ayer le llamé y le dije, usted, antes de dar una declaración de la forma que dio populista, ella debió sentarse con la administración del hospital, y si nosotros no lo hubiésemos escuchado, de seguro que usted hubiese hablado y nosotros teníamos que callarnos la boca. Pero, en realidad, y me dijo ayer, Zurón, me puedes mentir, me dijo, ayer a las cinco de la tarde nos vemos, te llamo para que nos juntemos, y todavía estoy esperando la llamada. Simple y llanamente se apersonó en el momento que estábamos dando la rueda de prensa, un instante, un espacio, Iván, excusa, un espacio donde no podíamos tener la niña. Porque está allí en el área de perinato. Entonces, no podemos tener la niña, así que se conversó con los padres, con los padres, no con los abuelos, porque lo que han incidentado han sido los abuelos, no los padres. Claro, hombre, se está pecando el más revuelto ahora mismo.